Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo vamos a ver un sencillo tutorial utilizando el terminal para liberar memoria RAM en Linux desde el terminal. Veremos cómo liberar memoria RAM de nuestra distribución basada en Linux desde el terminal con unos sencillos comandos. La memoria RAM se va acumulando en el ordenador durante la sesión y en ella se va almacenando información de los programas y procesos que se ejecutan en el ordenador. Lo que ocurre es que cuando llenamos la memoria RAM, por tener demasiadas aplicaciones abiertas o por algún motivo, el ordenador funciona muy lento. En un ordenador de bajas prestaciones es fundamental utilizar programas y sistemas que usen pocos recursos, pero también es importante la optimización y la liberación de la memoria RAM que no utilizamos. En Linux tenemos una serie de comandos que nos permiten descargar una serie de información de la memoria RAM que no usamos sin tener ningún inconveniente. Para ello, abrimos un terminal y escribimos los siguientes comandos. Watch guión n uno free guión m guión n Esto nos mostrará la cantidad de RAM que se está empleando en tiempo real. Como vemos, pone memoria total, usado, libre, buffer, caché y la de intercambio. Entonces, para liberar memoria RAM, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, control Z, para detener el proceso de muestra de la RAM, y vamos a escribir una serie de RAM y vamos a escribir una serie de comandos para liberar la RAM y son los siguientes. sudo sudo ampersand ampersand sudo sys ct l guión w vm drop perdón vm punto drop guión bajo caches igual 3 ejecutamos esto y nos devolverá el mensaje vm drop caches igual 3 pues si ahora volvemos a ejecutar la orden de ver la memoria RAM en uso veremos que nos habrá reducido considerablemente el uso de la RAM innecesario si pudiéramos comparar los dos los dos listados el primero y el segundo después de ejecutar esas órdenes se puede ver la diferencia tras ejecutar el comando que la memoria RAM usada y la libre han variado pues nada más hasta aquí este sencillo tutorial un saludo cerramos el terminal y cortito pero efectivo hasta el próximo vídeo amigos saludo y saludo y y Gracias por ver el video.